Un día nuestra gran novela de escribir y revivir en un libro de rosas En cada hoja un juramento temblará y allí estará tu carita hermosa Pobre será mi prosa, más habrá tu encanto ¿Por qué yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa? Más ni una sombra angustiosa, más solo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela de escribir y aquel vivir con sol de vacaciones Las ilusiones quieren bien compaginar Y la ofrenda de un amor de leyenda Y ser emblema sincero es trinar de las aves Y el primer yo te quiero, leve, cual arpegio suave Más ni una sombra angustiosa, más solo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela para grito a revivir su más bello pasaje Tras resoplar todo el polvo que juntó Y oleré y los dos reiremos Para sentir esta gran pasión eterno amor Los dos escribirémos Música 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 Música